Música Bueno, hola, ¿qué tal? A todos Ahora es por la noche y os voy a enseñar lo que yo hago normalmente antes de irme a la cama para quitarme lo que es el maquillaje y limpiarme un poquito la cara lo primero que hago es recogerme el pelo ¿vale? me pongo una cinta para el pelo me voy a hacer una coleta para que no me venga el pelo cuando me lave la cara hacia delante esto lo hago yo todas las noches es que esta cinta no aguanta mucho bueno, yo tengo esta maquinita tiene dos velocidades ¿vale? y lo que hago es ponerle un poquito de gel es un gel exfoliante ¿vale? tiene como unos microgránulos ¿vale? para limpiar lo que es toda la cara mojo esto lo mojo un poquito voy a coger una toalla voy a tener aquí una toalla preparada y pongo un poquito de gel exfoliante me voy a mojar un poco la cara primero con agua calentita me humedezco la cara tengo esta esponja que es una esponja que parece como si fuera de neopreno ¿vale? y limpia súper bien me humedezco un poco la cara y ahora me la limpio con el gel exfoliante le pongo la velocidad más rápida que me pongo aquí porque estoy delante de la pica del lavabo y me doy por toda la cara fijaros como se queda el cepillo que va saliendo todo el maquillaje porque de esta manera limpio lo que es el poro y todo me gusta más lo voy a aclarar un poquito ahora dejo que salga un poquito agua caliente ¿vale? vuelvo a mojar otra vez la esponja la esponjita esta y me la vuelva me vuelvo a limpiar otra vez toda la cara y voy quitando lo que son los microgránulos del gel exfoliante ¿vale? ahora me limpio también un poquito los ojos porque con el cepillo eléctrico no me limpio los ojos como podéis ver sale totalmente todo el maquillaje fijaros en la esponja esta esponjita es como si fuera de látex es como una esponja así como si fuera de goma queda súper bien fijaos como sale todo el maquillaje y aparte de quitarme todo el maquillaje lo que hago es hacerme una limpieza digamos de la cara ¿no? limpio bien lo que es el poro esta es la segunda o tercera vez que me paso la esponja y veréis como sigue saliendo sobre todo el de las pestañas mirad como sigue saliendo todo el maquillaje es una pasada la esponja la escurro muy bien para que no gote y me la voy pasando hasta que no salga absolutamente nada vamos queda la cara súper súper limpia tengo aquí un tengo aquí un un piercing este piercing lo llevo pues como hace muchísimos años ya que lo tengo fijaos aquí es que ayer me salió un granito y por la noche me rasqué y por lo visto me hice daño me hice costra y me ha hecho una pupa pero bueno fijaos que sigue saliendo o sea después de haberme pasado la máquina con el exfoliante le voy pasando la esponja la voy aclarando la voy aclarando vale fijaos y me la voy pasando y y voy sacando restos de maquillaje ya ya casi como que ya ya no sale vale esto lo hago yo todas las noches antes de irme a la cama para quitar lo que es todo el maquillaje también por aquí un poquito y el cuello ya casi no no sale un poquito más fijaos cuando ya no salga más yo recomiendo veis ya sale la esponjita limpia yo recomiendo hacer cuando me quito el maquillaje cuando nos quitamos el maquillaje utilizar una esponjita y darle bien no con toallitas desmaquillantes con las toallitas desmaquillantes puedes hacerlo alguna noche o vale pero no siempre lo mejor es lavar la cara bueno una vez ya me he quitado todo el maquillaje cojo un algodón que tengo aquí en mi botecito de cristal y le pongo leche limpiadora vale yo lo hago siempre lo hago con un algodón voy repartiendo por la cara y luego lo hago con un algodón a medida que lo voy repartiendo voy limpiando vale los restos que hayan podido quedar de maquillaje fijaros todo lo que sale voy a hacerlo otra vez voy a coger otro algodón le vuelvo a poner otro poquito de algodón limpio con un poquito más de leche limpiadora habéis visto que me he lavado me he cepillado la cara con un gel exfoliante me la he limpiado con la esponja como tres o cuatro veces hasta que no saliera nada vale hasta que he visto que no tenía restos de maquillaje y al utilizar y al utilizar la leche limpiadora habéis visto como ha salido el primer algodón fijaos el primero y el segundo siguen saliendo restos de maquillaje o sea es muy importante todas las noches antes de irse a la cama dejar la piel piel limpia cojo otro algodón limpio le he puesto otro poquito de crema os voy a enseñar lo voy a poner en fila y luego os enseño como va quedando a mi me gusta hacerlo bien limpiar bien el poro de la cara porque si no sucede esto vale y no quiero luego hay que tonificar la piel que luego le daremos con un tónico fijaos fijaos este es el el tercer algodón fijaos mira primer algodón segundo algodón y tercer algodón y sigue saliendo maquillaje vale voy a coger otro algodón lo voy haciendo normalmente lo hago con uno pero lo voy haciendo para que vosotras veáis como hay que limpiarse vale pongo otro poquito y vuelvo otra vez a limpiar hasta que no me salgan restos de maquillaje fijaos que en la cara ya no tengo nada 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 de maquillaje pero sigue saliendo del poro todo sucio bueno el último y ya sale un poquito menos vale mirad este es el primero este es el segundo este es el tercero y este es el último ha quedado un poquito pero bueno ahora por último cojo otro algodón limpio y esta vez le voy a poner el tónico vale tónico facial hidratante para que la cara recupere el pH vale y ahora me voy dando el tónico a toquecitos para refrescar lo que es la cara voy a encender un poquito demasiada luz si si enciendo esta luz no me veis bien ahora os enseño el algodón ha salido limpio menos mal menos mal bueno se ve un poquito humedecido pero sale limpio vale el tónico siempre hay que ponerlo a toquecitos pues fijaos fijaos que me he dado con el cepillo este con un gel exfoliante y luego una leche limpiadora vale habéis visto todo lo que ha salido después de haberme limpiado la cara con la esponja y por último le he puesto un tónico es lo único que yo utilizo para limpiarme la cara antes de irme a la cama vale o sea lavarme la cara con un gel leche y tónico lo único bueno luego me cepillo los dientes y eso no típico pero fijaos todo lo que he sacado vale fijaos después de haberme lavado la cara o sea es muy importante antes de irse a la cama de dejar la piel bien limpia bueno pues esta es mi rutina de noche que hago yo todos los días y espero que os haya gustado bueno luego me pongo una crema hidratante de noche antes de irme a la cama o sea que espero que os haya gustado mi vídeo buenos días bueno ya es por la mañana vale ya es de día y como sabéis ayer os expliqué cuál era mi rutina por la noche para quitarme el el maquillaje y bueno y ahora os voy a explicar lo que hago por la mañana pues primero abro el grifo dejo que salga agua calentita agua templada cojo mi esponjita y me dispongo a limpiarme otra vez la cara vale esto lo hago por las mañanas con mi super esponjita porque tengo que deciros que con esta esponja la verdad es que recojo muchísimo o sea va super bien está limpita me limpio bien la cara por la mañana bueno antes me he lavado los dientes y eso y ahora me paso mi super esponjita que va de maravilla bueno una vez tengo la cara limpia voy a coger mis algodones cojo mis algodones y mi tónico una vez tengo la cara limpia me tonifico la cara ya no me pongo leche limpiadora ni nada porque normalmente a mi me gusta ponérmela por la noche por la mañana me pongo un poquito de tónico después de haberme lavado la cara para tonificar un poco la piel y que coja la piel su su pH vale a toquecitos es que tengo aquí el espejo grande pero me miro en la cámara porque me es más fácil bueno y una vez tengo un poquito así pongo por el párpado sin meter en el ojo claro y bueno pues ha salido super limpito vale como podéis ver por la noche hice una limpieza y por la mañana me lavo otra vez de la cara me doy con la esponjita y me pongo mi tónico facial hidratante así que esta es mi rutina de noche y de día ahora me voy a poner una crema hidratante que no la he traído pues no la he traído no esta es de mi hija crema equilibrante pieles mixtas no esta es de esta es de mi hija este es un tratamiento que tiene ella que también por la noche se limpia ella su cara y todo listo bueno bueno ahora lo tendré en la habitación al igual ahora me voy a poner mi crema hidratante de día así que como sabéis bueno esta ha sido mi rutina de noche y de día para limpiar lo que es toda la cara la verdad es que ha quedado bastante limpita porque últimamente no sé debe ser de la gripe que he cogido y eso que bueno me salen granitos a mi edad y aún me salen granitos bueno espero que os haya gustado este vídeo bueno como os he dicho antes tenía mi crema en en la habitación porque me la puse ayer por la noche antes de ir a la cama y me la había dejado en la habitación es una crema antiarrugas con ceramidas y ácido inaurón y y alurónico que nombres más raros bueno es una crema hidratante vale contiene vitamina E para rayos ultravioleta para el sol y todo eso y es una hidratante también y esta es la que me pongo yo día y noche vale una crema hidratante siempre me la pongo dando masajes hacia atrás y el cuello hacia abajo se me ve la cara colorada de estar ahí masajeando pero luego queda bien muy bien bueno y esta es la crema que yo me pongo tanto de día como de noche vale la verdad es que me dura bastante tiene mucho hidrata la piel no hace mucho que me la he comprado esta y la verdad es que va estupendamente y con esto es con lo que me hidrato yo todas las noches y las mañanas la cara es un antiarrugas y aparte es una hidratante con vitamina E ultravioleta bueno vamos que lo tiene todo y va super bien pues ayer por la noche me la puse antes de irme a la cama después de haberme hecho la limpieza y me la dejé en la habitación perdonadme la voz pero es que un chico un poquito resfriada he cogido una gripe tremenda y ahora pues la he cogido otra vez y me he dado por la mañana ahora bueno voy a hacer la faena voy a recoger todo un poquito y luego bueno pues me peinaré me volveré a maquillar y lo de todos los días creo que hoy voy a ir a hacer unas compras para el jardín porque mi perrita me ha roto lo que es la valla del jardín y voy a ver si encuentro algo bonito para ponerlo y bueno hoy me voy a dedicar a mi casa a la faena y eso espero que os haya gustado este vídeo del tratamiento que yo personalmente me hago tanto de noche como de día vale me gustaría ver porque no como lo hacéis vosotras esta es mi rutina y bueno espero que os haya gustado el vídeo un besito y hasta el próximo vídeo adiós y